Para su dulce corazón, hoy te voy a explicar cómo controlar tus niveles de glucosa a través del monitoreo. El dúo perfecto para mantener un buen control en tus niveles de glucosa es a través del automonitoreo y de un estudio de laboratorio que se llama hemoglobina glucosilada. Que se hace de una manera muy sencilla. Es a través de un monitor que se llama glucómetro, una plumita que va a hacer lo que nos va a pinchar. Estas son lancetas, que son agujas que van dentro de la pluma y tiras reactivas. Hay muchísimos tipos de glucómetros en la actualidad. Tu médico te indicará cuál es el mejor para ti. Y se utilizan de una manera muy sencilla. Se gira, casi todos traen estas que luego sirven para desechar la anterior. Se mete esta puntita. Y aquí va a indicar, según el grosor de tu piel, el número 1 o 2, pues es para niños. Y los que tenemos la piel más grosecita, pues yo utilizo el 4. Con esto. Y una vez colocada, vamos a tenerla lista ya. Colocamos la tira reactiva, importantísimo, que siempre se tome por el extremo porque si no se puede echar a perder. Colocamos la tira reactiva dentro del glucómetro. Tiene que aparecer el OK. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos, hacemos el piquete. Que como les dije, les repito, no duele. Una vez que ya sale la gotita de sangre, no tiene que ser mucho, lo vamos a colocar en la tira reactiva. Y esto nos va a indicar el número 85. Yo ahorita tengo 85 miligramos por decilitro. Es una manera muy sencilla, muy confiable, práctica. Y que es recomendable que se haga por lo menos dos veces al día. Ahora, cada persona es distinta y cada persona tendrá sus recomendaciones de forma individual. El otro estudio es un estudio de laboratorio que se llama hemoglobina glucosilada. Suena muy raro, pero la verdad es que es un estudio que se hace porque esta prueba va a determinar los niveles de glucosa en sangre, un promedio de los niveles de glucosa que tuvieron durante tres meses. Es por eso que se hace cada tres meses, que es la vida que tiene un glóbulo rojo. Los glóbulos rojos viajan a través de todo el cuerpo y mientras más se eleve la glucosa en sangre, pues más borlitas de glucosa. Vamos a ver, imagínense así el glóbulo rojo como un globo y cómo se le van a adherir glucosas. Entonces, este estudio va a determinar si había muchas glucosas o pocas glucosas durante el promedio de los tres meses. Lo recomendable es mantener una hemoglobina glucosilada de 7% o menos. Y súper importante, cuando tú reduces un punto porcentual la hemoglobina glucosilada, vas a reducir 37% las enfermedades, por ejemplo, de daño a riñón, en los ojos, extremidades, microvasculares. Y en 14% las macrovasculares, que son infarto al miocardio o un evento cerebrovascular, como las famosas embólicas. Para llegar a la meta es necesario tener una alimentación correcta, hacer ejercicio, no al tabaquismo, adecuarse al tratamiento farmacológico que el médico indique para mantener estables los niveles de glucosa y reducir el riesgo cardiovascular. ¡Gracias!